Hola amigo, ¿te gustan los tejidos a crochet? Estás en el lugar correcto porque te mostraremos una gran variedad de ideas que te va a gustar. Para practicar tus tejidos a crochet, te encantaría realizar este hermoso buzo o este hermoso suéter tejido para dama. Y miren como nosotros le podemos agregar un detalle elegante que enamora y hace que tu diseño se vea original, como ese detalle hermoso que le agregamos alrededor del cuello. Si eres principiante y quieres aprender a realizar estas maravillosas puntadas, en nuestro canal te ayudaremos con pequeños tutoriales que te enseñarán a hacer todo lo profesional en los tejidos. Por eso no olvides suscribirte aquí debajo. Pero sigamos aprendiendo nuevos diseños para nuestra creatividad. El siguiente diseño vemos que es igual al primero pero con otra tonalidad, que se ve genial y es un diseño muy fácil de hacer. Así que si amas los tejidos a crochet, aquí tienes esta maravillosa idea. Otra forma de nosotros ayudar a estas hermosas principiantes amantes de los tejidos a crochet es realizando hermosos crop top. De esta forma podrás generar ingreso con tus primeros diseños. Así que aprovecha y realiza este crop top con puntadas muy básicas y sencillas. Sé que tendrás un resultado espectacular. Acá tenemos este hermoso suéter de damas. Sabemos que las mangas amomadas están imponiendo la moda. Pero en esta ocasión hicimos el diseño diferente en la parte de la manga. Le agregamos esos pomponcitos tejidos a crochet con el mismo color de hilo. Es muy fácil de hacer. Además me encantaría que te suscribieras para que vieras cómo realizar estos pomponcitos y poder agregarle estos detalles a tus diseños. ¿Y por qué no? Si amamos a los tejidos a crochet y queremos ganar dinero con esta hermosa manualidad, podemos empezar a realizar vestidos para damas elegante. Y miren esta espectacular idea. Recuerda que para los vestidos debemos agregarle un fondo, ya que se va a ver mucho más original y será mucho más atractivo para tus clientes. Este estilo de blusa es muy, muy fácil. Además se ve elegante y es muy buscada por personas mayores. Miren cómo nosotros podemos utilizar estas flores de diferentes tonalidades para hacer este tipo de blusa estilo chal, que lo puedes utilizar sobre cualquier atuendo. Este crop top les encanta a las adolescentes. Además este color se ve muy llamativo. Es cuello alto, estilo cuello tortuga, manga sisa y me encantó porque plasmaron su creatividad al realizarle puntadas de frente como ese diseño estilo trenzado. Acá tenemos, hoy estoy también crop top, pero en esta ocasión es de manga larga. Miren cómo nosotros podemos colocarle hilo de forma colgante, lo cual hace que sea un diseño original. Así que plasma toda tu creatividad para realizar los diseños más llamativos y empiezas a ganar dinero con esta hermosa manualidad. Nuevamente tenemos este hermoso uso. Miren cómo nosotros podemos alargar el cuello hacia los hombros, algo que hoy día está imponiendo la moda. Así que aprovecha para realizar estos diseños tan llamativos, tan originales que hoy te estamos compartiendo contigo. En esta ocasión tenemos este camis o blusa para las damas y miren cómo le hicimos este tipo de hojas que caen para la forma decorativa. Este tipo de puntadas es bastante bonita y si nosotros utilizamos este color gris se va a ver mucho más elegante. Y qué decir que esta espectacular blusa que en un tiempo estuvo muy de moda y hace que la figura se vea espectacular. Es ajustado en la parte de arriba y en la parte de abajo queda muy acampanado. La figura te verá súper hermosa. Y miren que las puntadas son estilo abanico. Muy, muy fácil. Y en nuestro canal encontrarás un tutorial de cómo hacer este diseño. Acá tenemos nuevamente una blusa manga larga para las damas de color morado. Muy sencilla, pero me encantó cómo hicieron el decorado de este tejido un poco abierto, tanto alrededor del cuello como a lo largo de la manga. Miren este hermoso suéter. También uno de los diseños más fáciles. Es corto, cuello bastante ajustado y en manga larga con unas mangas abombadas. Recuerden que este atuendo es muy buscado por muchas adolescentes y hoy día está imponiendo la moda. Si eres principiante, puedes comenzar con diseños mucho más pequeños. Por ejemplo, chores tejidos a crochet con puntadas sencillas como la vemos acá. Chores tejidos a crochet muchas personas los buscan para ir a la playa y sentirse cómoda y fresca y muy sexy. Así que aprovecha toda esa creatividad y cada uno de los detalles para que llames la atención de tus clientes. Miren esta hermosa blusa donde plasmamos toda nuestra creatividad, todo nuestro conocimiento de los tejidos a crochet. Esto llamará muchísimo la atención y te ayudará a aumentar tus ingresos. Así que me encantaría que pusieras en práctica este hermoso diseño y deje en los comentarios tu opinión sobre la realización de este hermoso diseño. Acá tenemos un vestido bastante peculiar y diferente. Es ajustado y la manga en la parte de abajo es bastante ancha, lo cual hace que el diseño sea bastante moderno. Me encantaría tener tu opinión sobre este diseño. Este tipo de busto bastante ancho, vemos que tiene cuello en B y sus mangas anchas. Estos tipos de bustos anchos son muy buscados en el mercado hoy día. Así que si amas los tejidos a crochet pueden empezar a realizar estos bustos. Recuerden que el color gris también llama muchísimo la atención. Acá tenemos una blusa de color rojo para las damas. Miren como hicimos estos rombos que se ven tan lindos alrededor del cuello y a lo largo de la manga. Lo cual hace una distinción con las puntadas que hicimos del resto de la blusa. Este tipo de chaqueta es muy fácil de hacer y este tipo de hilo es bastante peludito y esponjoso. Lo cual nosotros podemos trabajar muy muy fácil. Miren el resultado tan maravilloso y es perfecto para nosotros emprender nuestro propio negocio de blusas para damas. Miren todos los resultados que nosotros podemos obtener con los tejidos a crochet. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener muchas más ideas y ayudas con tutoriales. Nos vemos en un próximo video.